Hola amigos, tenemos un nuevo video en el canal, en este caso este auricular inalámbrico más económico que existe creo en el mercado Lo puedes encontrar en Aliexpress por 4 o 5 dólares más o menos Así que te invito a que vayas a buscar en Aliexpress si es que te interesa este dispositivo Y te voy a explicar aquí, vamos a probar que tal el sonido, que tal funciona, como se comporta este auricular Antes de comenzar todo esto, te quiero invitar a que te suscribas a este canal y que le dejes un buen like a este video y comenta que te pareció Y te invito también a entrar en mi canal a ver los otros videos, por ejemplo tengo un video de estos auriculares de Xiaomi Que si te interesa te recomiendo al 100% Y te invito también a que veas la review del Samsung Galaxy Watch que es un reloj muy bueno Así que está en el canal y te invito a que te suscribas también para ver más, como dije, más videos sobre esto Y sin más que hablar, comencemos Aquí tenemos la caja, nos dice que son el modelo i7, vamos a ver si enfoca la cámara, ahí está i7s, que tenemos bluetooth 5.0, que tenemos larga duración de batería y que carga rápido Tenemos también que puedes hacer llamadas, eso lo veremos y le contaré también si es que funciona en serio Para escuchar música tenemos que tiene micrófonos y que son inalámbricos Como vemos en la parte del costado tenemos el modelo del auricular, en la parte de atrás tenemos especificaciones Lo más importante, les voy a decir que tenemos una batería, cada auricular tiene una batería de 65.000 amperios Y 950.000 amperios tiene la caja, o sea, la caja de los auriculares que le guarda Tenemos aquí que la batería del auricular, o sea, de cada auricular, te puede durar hasta una, perdón, hasta 5 a 6 horas Eso lo veremos, y que la carga te dura 1 a 2 horas Y dice que en modo stand-by hasta 100 horas te puede durar el auricular Dice que es compatible con Android y iOS, así que no tendrá, creo, ningún problema con ningún sistema operativo Bueno, vamos a abrir, vamos a ver el dispositivo que tenemos en la caja No tenemos más nada, vamos a apartar, vamos a dejar por aquí Vamos a dejar aquí Vemos que tenemos un cable USB, vasito tirado, bueno, pero por 5 dólares no podemos pedir más Tenemos aquí este micro USB a USB normal, tenemos un cable de 10 centímetros creo Tenemos manuales completamente en chino y en inglés creo, sí, en inglés y en chino Que no creo que entiendan esto, bueno, pero no necesitamos Bueno, aquí está, en este plástico tenemos los auriculares Y se ven bastante bonitos La verdad que la calidad del material Se ve muy plástico, o sea, muy sencillo Pero obviamente por 4 o 5 dólares no podemos pedir muchísimo más Como vemos se abre así O sea, hace clic para cerrar Tenemos aquí, vamos a sacar los auriculares Están livianitos, creo Tenemos aquí los pines de carga adentro Tenemos este botón que carga los auriculares Y tenemos aquí el puerto micro USB para poder cargar los auriculares Al ver, siento que esta cosa se puede romper con el tiempo, o sea, la tapa Es muy delicado porque obviamente es muy económico Y los plásticos no son de la mayor calidad Bueno, vamos a dejar aquí Vamos a sacar este Vamos a dejar aquí Vamos a ver los auriculares Bastante, bastante buenos creo Perdón, ahí la luz es muy fuerte Bueno, bastante bonitos creo Pero son muy grandes la verdad Son bastante grandes Creo que sí Bueno, aquí vemos que tenemos un botón físico Ahí está Y tenemos un micrófono que está ahí En la parte de abajo Tenemos pines Y aquí están los El parlante Bueno, para prenderlos Creo que hay que tocar a lo mismo tiempo Vamos a ver si tiene materia Si tiene Se prende luz Vamos a tratar de conectarlo Con el reloj Voy a dejarlo aquí para Voy a ver que tal la conexión Ahí se está conectando Se queda conectado Perfecto Voy a probarme Vamos a ver la calidad de sonido Vamos a poner una música Vamos a poner esta música Que tiene bastante bass Ahí Me voy a probar Bueno amigos Lo he probado Y la verdad que Suenan Bastante bien por el precio La verdad que suenan Bastante bien Pero bastante bien Y como vemos Me probé ahora Y son Cómodos O sea que No son cómodos Como No son Como estas gomitas No son como estos auriculares Que tienen gomas De cómodos La gente que tenga Estos Que son los in-yards Y tampoco son No tienen el sonido De estos Xiaomi AirDots Bueno Redmi AirDots Pero sí que se puede Le puedo decir Que se escucha Bastante bien Pero Obviamente no tenemos No tenemos bajo No tenemos nada de bass No tenemos tampoco sonido Muy nítido Sino que Es la verdad que Un sonido Un parlante normal Es como si fuera Un auricular Los de cable Conocen los de cable normales Los que vienen con Los teléfonos Pero los que son De gama baja Bueno Son así Pero un poquito peor O sea que No lo recomiendo Si es que En su país Lo están vendiendo caro Pero Lo recomiendo Igual si O sea Por 5 dólares Lo recomiendo bastante Aunque también Tienen que pensar Si es que Funciona O sea que Para ustedes Le gusta la calidad De sonido Son para gente Esto creo que Son para gente Que Aquí tenemos la caja Voy a ponerlo Esto creo que Son para gente Que más o menos Le gusta escuchar No más música Así de la nada Y no le interese Tener un Buen sonido O sea que No le interese Tener Un sonido Increíble Así Pero que Solo que Se puede Escuchar la música Y ya está Vamos a poner Ahí creo que Se puede Escuchar Vamos a ver Voy a poner Un poco más fuerte Ahí No sé si se escucha En la cámara Pero ahí Ahora lo pausé Con este botón Lo que puedes hacer Es pausar Y ahí Despausar En tema de llamadas Lo he probado Y ni funciona No funciona Para llamadas Amigos Así que Si eres una persona Que le gusta hacer llamadas Con auriculares inalámbricos Y quieras algo económico No te va a servir O sea Tú le escuchas a la persona Pero él No te puede escuchar ¿Por qué? Porque los Perdón Los micrófonos Son muy Pero que muy O sea que No sé si en realidad Tiene micrófono Creo que sí Pero Muy De mala calidad Y te tienes que poner En la boca Para que se pueda Escuchar despacito Lo que está diciendo Y eso El sonido Normal Regular No tiene nada Nada De bajos Es un parlante Normal Pues La verdad que yo Si eres una persona Que le gusta escuchar Un sonido Muy bien Te recomiendo Los AirDots Además que son más pequeños Comparado con esto Mira lo que es esto Son más Muy grandes Pero No sé Esto cuestan Entre 25 A 30 dólares No son caros Y además El sonido No te vas a arrepentir De haberlo comprado Por ese precio Y estos Pues Quedan ahí No sirven para llamadas Sirven para escuchar música Más o menos Y hasta aquí Mi O sea Mi Prueba de estos auriculares Y hasta aquí El video Amigos Si te ha gustado Deja tu like Porque me ayudará mucho Comparte este video Y ya les digo Que estos auriculares Lo puedes encontrar Por 5 dólares Como máximo Visto también En AliExpress El mismo modelo Pero No sé cómo viene O sea Porque hay muchísimas versiones De este dispositivo Que están Lo estaban vendiendo Por 3 dólares y medio Más o menos Muy barato Si quieres No sé Tener un auricular inalámbrico Que se escuche normal Y que Quieras utilizar para la calle Perfecto Y así como te dije Deja tu like Amigos Suscríbete a este canal Y te invito A que veas también La review De estos Xiaomi AirDots Si te interesa comprarlo Por AliExpress También lo puedes conseguir Más o menos Por Por 30 20 dólares Más o menos Hasta 30 dólares Lo puedes encontrar Bueno amigos Nos vemos Y espero que te haya gustado Este video Chau chau